Para usted, ¿qué es el reto 250.000? Para mí el reto 250.000 es el despertar de conciencia de las personas que se someten a esta campaña. Para mí el reto es construir desde nuestras bases y con todos los pueblos, indígenas, campesinos, afroecuatorianos, y también ser ejemplo, no sólo para el Ecuador, sino para América Latina, para el mundo, que nosotros los pueblos sí pudimos realizar muchos valorizando lo que nosotros tenemos.